...que hizo antes el compañero Luis y del mismo actividad a la que nosotros los convocamos desde la Comisión de Desarrollo Tecnológico. Todos nosotros estamos acá porque estamos con el proyecto kirchnerista, claramente. Carta Abierta se identificó desde su nacimiento, cuando fue la crisis de la 125 con el proyecto kirchnerista, y todos nosotros hemos festejado, hemos apoyado lo que hemos dado a llamar en su momento la década ganada, pero somos conscientes de que, como decía Tayana, hoy se abre el tomo 2. Y en este tomo 2 hay cosas que hay que mejorar, y en este tomo 2 hay cosas que hay que cambiar, y no es fallar en nuestra vocación, en nuestro apoyo, en el proyecto kirchnerista, decir hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que mejorar. Rodó decía, cuando los discípulos se despedían del maestro, algunos decían, maestro, yo voy a poner los pies atrás de tus huellas y voy a hacer exactamente lo que hizo con vos, hasta que vino el último discípulo y le dijo, maestro, yo voy a seguir al que pongo un pie adelante del que pusiste vos. Y el maestro le dijo, por quien me venza, con honor en vosotros, que es una frase conocida de Rodó. ¿Qué es los grandes temas sobre los que hay que cambiar, hay que mejorar? El tema del Estado yo creo que es un tema fundamental. El tema del Estado que es un tema que a lo largo de este proyecto hemos tomado, a veces tarde, a veces hemos dicho que no estábamos con el Estado empresario, pero sí que apoyábamos la intervención del Estado, y yo creo, compañeros, que es en la intervención del Estado en la economía, en donde este tomo 2, que carta abierta, tiene que hacer enormes esfuerzos para contribuir con ideas, para contribuir con pensamientos, para contribuir con proyectos, en donde tenemos que hacer hincapié. Esta intervención del Estado nos tiene que llevar a rever una serie de políticas. Por ejemplo, nosotros estamos, ¿cómo no habríamos de estar a favor de la renovación del transporte ferroviario? Nosotros queremos que nuestro pueblo viaje bien, nosotros queremos que nuestro pueblo viaje seguro, pero también queremos que esta renovación del transporte ferroviario cree trabajo en la Argentina. También queremos que se desarrollen las potencialidades del país para hacer vagones, eventualmente locomotoras, eventualmente laminar vías. Nosotros estamos a favor, ¿cómo no habríamos de estarlo, o al menos muchos de nosotros, para no abrir una discusión sobre ese tema, en que hace falta explotar el petróleo no convencional? Pero también sabemos que hace falta hacerlo con el país, a través de YPF, asegurándose el control absoluto de eso, porque otra vez no podemos vender petróleo por vidrios de colores. Nosotros sabemos y estamos a favor que se haga la cuarta central nuclear en el país, porque nos hace falta. Pero también sabemos que hoy en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en el Núcleo Eléctrico Argentina Sociedad Anónima y en el INVAP, tenemos las potencialidades como para que sea la técnica argentina la que maneje. Sí, seguramente no vamos a poder fabricar todo en el país, pero vamos a tener el poder de decisión, vamos a poder manejar el paquete tecnológico desde acá. Entonces yo creo que estos son temas, compañeros, en donde tenemos mucho desde carta abierta que aportar, porque es una batalla política el reivindicar el rol del Estado, pero también es una batalla cultural, porque como lo están haciendo otras comisiones, como la del Estado y Sociedad, no recuerdo el nombre, perdón, tenemos que salir a dar la batalla dentro y fuera del Estado, dentro, entre la población, entre nuestros conciudadanos, entre nuestros compatriotas, a dar la batalla por terminar de una buena vez, con esa idea que nos inculcó Neustadt y una pandilla por televisión de que achicar el Estado es agrandar la nación. No, agrandar el Estado es agrandar la nación. Y tenemos que dar la batalla dentro del Estado, tenemos que dar la batalla dentro del Estado para que el Estado pueda cumplir mejor con las funciones que nosotros queremos que cumplan, para que su funcionamiento sea menos trabado y para que pueda cumplir todas las metas que nosotros le damos. Y en función de esto, quiero también retomar algunas cosas que planteó Rafa. ¿Cómo no vamos en medio de esta batalla, en medio de este pensamiento para abrir el tomo 2, desde carta abierta a condenar la acción de los buitres? Claramente nosotros tenemos que emitir una declaración que condene la acción de los buitres, de los buitres internos y de los buitres externos, porque hay buitres internos claramente, y con leer la nación y con leer Clarín todos los días nos alcanza para verlo. Hay buitres internos que son la quinta columna de los buitres externos adentro de nuestro país y que están dispuestos a sacrificar el país y que están dispuestos a sacrificar la patria para lograr una victoria política. Una victoria política para detener este proyecto que no quieren, que no les conviene, que odian. Y también, y también permítanme relacionar el tema de Palestina. ¿Cómo no vamos nosotros desde el movimiento que quiere lograr el desarrollo, la inclusión, el movimiento kirchnerista que quiere lograr y discúlpenme si la frase es un poco usada, que quiere lograr elevar el nivel de felicidad del pueblo? ¿Cómo no vamos a condenar una matanza brutal que la derecha israelí, el fascismo de la derecha israelí está cometiendo en Medio Oriente? ¿Cómo no lo vamos a condenar? ¿Qué duda cabe que nosotros no estamos con el que enciende la hoguera, sino que estamos con el que muere la hoguera? ¿Qué duda puede caber, compañeros, en carta abierta, que nosotros estamos rechazando unánimemente, con todo el calor que podamos, esta horrible matanza al que está siendo sometido por enésima vez el pueblo palestino? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es la posición que yo reclamo de carta abierta? La posición que yo reclamo es dos naciones en Medio Oriente conviviendo en paz. La nación israelí, la nación palestina, conviviendo en paz con fronteras que se retrotraigan a las fronteras que eran posibles y defendibles y lógicas, que son las fronteras del 67. Entonces, compañeros, entonces, compañeros, yo apoyo para terminar con mi intervención, tres cosas. Uno, que las diferentes comisiones de carta abierta y otras que se van a formar trabajen fuertemente en este año que nos queda porque tenemos que desarrollar propuestas, porque tenemos que desarrollar ideología sobre el rol del Estado. Tenemos que contribuir, ¿cómo no vamos a contribuir a la escritura de ese tomo dos? Apoyo también que nosotros saquemos urgentemente una declaración de repudio a los fondos buitres y voy a también pedir que nosotros saquemos urgentemente una declaración que repudie la agresión de la derecha israelí sobre el pueblo palestino y que lo haga desde la perspectiva dos pueblos, dos naciones. Gracias.